...por campos de Castilla. Álaga quisiera ser, álaga enredada. En lo más suave de tu pantorrilla. Soplo de brisa contra tu mejilla. Arena leve bajo tu pisada. Todo quisiera ser indefinido. En torno a ti paisaje, luz ambiente. Gaviota, cielo, nave, vela, viento. Agua quisiera ser, álaga enredada. Cuando corres desnuda hacia la orilla. Sol recortando en sombra tu sencilla silueta virgen de recién bañada. Para con la que acercas a tu oído. Para poder reunir tímidamente. Con el rumor del mar. Mi sentimiento.